A mí me parecía que era streamer, o sea, y ahora si se hace refuerzo de boca, pero sí, me llamó la atención no solo que esté Dabo, sino como decía vos, la camiseta. Porque algún día deberíamos hablar de la zanata de los diseñadores y la poca gana de laburar que tienen, y como sacan una camiseta con tres boludeces y ellos desde su mente abstracta dicen No, esta camiseta en verdad es un homenaje a tal cosa que vos decís, ¿y qué tiene que ver eso? Pero sí, el puente Avellaneda es. Sí, que tiene tatuado trueno. Claro, exactamente, el mismo que tiene tatuado trueno. Y esta supuestamente, esta B que se le hace en varias partes, como que simulan ser ese puente. Pero para mí por eso era la camiseta de Vélez, o sea, muy parecido a... Es una B azulada, qué sé yo, no sé. Sí, es o la camiseta de Vélez o el uniforme del Power Ranger celeste, ¿no? Es como que no sale de ahí. No lo ves muy tonificado por ahí muscularmente, ¿no? Está... No. Pero bueno, tiene cierta característica bostera que se semechó en rubio, eso ya te lleva, ¿no? A un reconocimiento inmediato con Martín o con el Diego. O con el Diego, claro. Bueno, entonces, yo creo que ahí puede, con algunos videítos bien editados, y yo creo que Davos debe tener un buen editor, yo creo que tranquilamente puede jugar, no sé, o una prueba en boca. Sí, y ¿quién te dice? Si el video es bueno o no, podemos vender un club de Inglaterra, un portmout. O un club así medio de segundo o tercer orden, que por ahí le metés un videíto medio... Y le tirás un vamos y vamos, comprarlo en 50 y te llevas 10. Me parece que está bueno esto de meter gente que por ahí no son futbolistas dentro de la sesión. Sí, pero se abre con Davos, ¿no? Que mueve bastante, mucha más gente que puede que hasta todos los jugadores de Boca juntos, digo, debe ser más reconocido. Seguro lo sacás en la calle, a Langoni, y lo sacás a Davos, y yo no sé a quién conoce más la gente. Los pibes seguro que lo conocen mucho más a Davos. No, totalmente. No solo eso, que tiene mucha más llegada, sino que también podés verlo en cuerpos más reales, no solamente físicos de futbolistas, ¿viste? Vamos a decir, bueno... Banco eso también, ¿eh? Invitamos a alguien normal que se ponga en la cazaque y la usemos en el día a día. A mí son las... Por eso, si tiene condiciones, tiene seguidores, tiene carisma... Tiene. Tiene y tiene. Tiene... Tiene... Tiene juventud. Sí, tiene. No sé cuánto tiene. Tiene 20, ya no, el Cristiano no llega ni a 20. ¿Cuánto tiene? 20, 21. No sé, 20. Es promesa, es más, te digo. Es joven promesa. Tranquilamente una chance tiene que tener, Rodri, ¿o no? Sí, yo en el fútbol mar ya lo compro. Debe medir un buen metro ochenta, o sea, se lo ve como que es grande. Tiene pinta de alto. No sé si otro que está... Yo no sé si es un video de los últimos cinco minutos de algún partido de Boca por la gente, ¿no? Que no veo mucha gente y ya se empezó a ir. Ah, no, no, tiene que ser. No, 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 no. ¿Dónde la pone? ¿Dónde la pone? No, no. Ya ahí... Creo que es ese. Ya puede manejar la presión de... Nada. Y con anteojos, ¿eh? Que no es fácil jugar con anteojos. Maneja la presión del platadista de Boca. Lo metes los últimos cinco minutos y está. Por ahora hizo cuatro goles. Y ese gol que hay de fondo es que hay ya hinchada. Sí, ahí se escucha un piberío, ¿no? De fondo. Oh, qué bien patea, ¿eh? Mucha calidad. No sé qué pena el chat ahí que se va sumando, como Nico Pep. Esconde, esconde el golpe hasta último momento. Me gusta. Me gusta el shoteo que tiene, ¿eh? No, no. Yo siempre quiero tener pinza. Ojo, porque se puede empezar a pelear los equipos para... Porque ha amado para un lado, patea para el otro. Y eso que está jugando, como dijimos, con binoculares casi. Con zapatillas. Está sobrado. Más o menos, dice. Ya tiene un par de festejitos. Puede hacer un festejito para TikTok y al toque... Se ve el escudo. Se ve el escudo. Ya como que la tiene. El ABC lo tiene. Fuerte al medio, como hay que patear los penales de vez en cuando. O sea, tiene todo lo que... De nuevo, al medio. No se complica. Al medio. No, no viene, ¿eh? Y esto es un videíto. Hay más, imagino. No, no, no. Ahí se ve, ¿eh? Ahí se empieza a ver, ¿eh? Ya se empieza a ver. Ah, bueno. Pase en profundidad. Pase entre dos. Ah, no. Ese no era. Ese que definió. Sí, 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 sí. Bueno, ahí... Y no lo festejó. Ese es muy lindo. Sí, bueno. Pero me parece que la marca es bastante displicente. Sobre todo porque son los displicentes, pero... No, no, no. No tiro esa en un fútbol 5 y todavía la estaría recordada. Ah, tírala. Tírala la gallinita. Le gusta mucho esa, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. El jugueteo ese le gusta. Le gusta esa. Pero es buena, es buena igual. Si le funciona. Pero, ¿cómo hace para que en un fútbol 5 esté tan solo para definir? O sea, los otros cuatro que están tomando agua. ¿Qué es el partido de homenaje a Davo? Claro. ¿Qué está retirando? Mirá quién lo marca. Él lo marca uno. Estos goles no se festejan, es como los penales. Ojo, porque acá Nico Pepe agrega a Davo en el Mundial de Streamers. Y vieron esos videos. Después podemos repasar un cachito. O ese pase es... Ese es bueno. Pero mirá cómo lo marcan. Mirá ahora, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Mirá, mirá. 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 Ahí va. Nada, bueno. Claro, ese es el partido de homenaje. Vamos con un partido en serio, ¿no? Porque acá me parece que están dejando hacer ciertas cosas. Ve, Nico Pepe dice 15 a 8. Bueno, juegan contra la Reserva del Jardín Infantil. Claro, sí, sí, sí. Compartimos, Nico. No, no.